La One Lap, Senior Damas. Partida con potencia, cuerpo adelante el de Eric Jackson. Se ubica primero, segundo para Colin Castro, tercero lo está haciendo. Dalia Soberanis en los primeros metros. Se viene, se abre un poco a la derecha. Colin Castro viene muy bien con su braseo, con su movimiento técnico. Por parte de Eric Jackson, entra con fuerza en los últimos metros. Primero Estados Unidos, segundo Colombia, tercero lo está haciendo Dalia Soberanis. Y en el remate la potencia, la fuerza. Mucha tensión. Ojo, ojo que puede ser oro para Colombia. Alcanzó a meter la espacata, el Fotofinis decidirá si es el oro para Colin Castro o para Eric Jackson. Muy viva la colombiana, lanzando su patín y tratando de sorprender a la de Estados Unidos.